¡Suscríbete! 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 ¡Compadre San Diego Enrique! Ese es el suyo, brother, puro caso fino Ay, es bonita y está buena Pero le diste la papaya que estudiara ya en la camita Ella se iba de bailar, de gozada y de los demás Ella se iba de bailar, de gozada y hasta más La gente como en todo el noviesito y la modelo Las frentes le adornaron y le llegan hasta el cielo No hay caso que te advirtió tu mamá Y a San Carlos le fuiste a prestar Pa' que saliera de pasión con tus amigas del colegio Ella se iba a encontrar con el narciso, otro cuento Ay, Dios mío, que son dos demás de a mí Y que no le digan en la esquina El verón, el verón, que son mi menor típica El verón, el verón, y que no le digan en la esquina El verón, el verón, que son mi menor típica El verón, el verón, menos maquillada y dora Nada, ahí estaba que clasificaba Ay, a ganarme mi trompa Oye, sabía, y se reía Mi trompa sabía, y no lo decía Ay, Henry sabía, y no lo decía Menos maquillada y dora Nada, ahí estaba que clasificaba Ay, a ganarme mi trompa Ay, compadre Toño Morales Doctor Guerrero La pera blanca Como el rabito Muchas gracias